Buenas amigos y amigas de Grande Premio, ya tenemos campeón del mundo de MotoGP 2022 y se trata de Peco Bagnaglia. Este pasado fin de semana tuvimos la despedida de la temporada de MotoGP en esta temporada 2022 con un gran premio de la Comunidad Valenciana que no defraudó en absoluto. La conquista fue para Peco Bagnaglia que aterraba esta decisión con 23 puntos de ventaja sobre Fabio Cuartararo, el vigente campeón que levantó la Copa el año pasado. La verdad es que tuvimos una carrera con varios momentos destacados, incluso tuvimos un encontronazo entre los dos aspirantes al título al inicio de la carrera con Peco Bagnaglia y Fabio Cuartararo chocando, teniendo un leve toque durante la disputa por la quinta posición y que incluso dejó las motos de ambos un poco tocadas. Fue un poco el gran momento de esa disputa, de esa decisión y que después sí que se fue viendo un poco descafinada dada la gran diferencia de puntos que tenía a su favor Peco Bagnaglia. Le servía quedar entre los 14 primeros para ganar, siempre y cuando Fabio Cuartararo optase a esa victoria en el circuito de Cheste y al final ninguna de las dos cosas se juntaron para que Fabio Cuartararo tuviese alguna opción real de revalidar el título mundial. Sí que es verdad que Peco Bagnaglia ya durante todo el fin de semana se vio un poco precavido, sin tomar grandes riesgos, tanto en las jornadas de libres bastante discreto como en clasificación, sin tampoco luchar por la pole position como nos tenía acostumbrados en estas últimas carreras y finalmente un domingo en el que empezó bastante fuerte con ese toque incluido con Fabio Cuartararo, pero que finalmente fue cayendo hacia atrás y terminó en la novena posición. Le sirvió para levantar el título mundial tan esperado para Ducati, es el primer piloto de Ducati que levanta el título en 15 años desde el pionero seguramente de la marca italiana Casey Stoner que lo hizo en 2007. Solo estos dos pilotos han logrado un título de MotoGP a bordo de una Ducati, también se convirtió en el primer italiano desde Valentino Rossi que lo hiciera en 2009 por última vez y además se convierte también en el primer piloto desde 1972 siendo italiano, llevando una moto italiana, en ese caso lo hizo Agostini. Pues realmente un título de récords, también un poco alabando la gesta y el trabajo de Gigi Dalina, de todos los mecánicos, de todos los empleados de Ducati que llevan mucho tiempo luchando por llegar a este momento, se les escapó de las manos en 2017 con esa disputa con Andreas Dovizioso y Marc Márquez que finalmente el título acabó en las manos del piloto catalán y que finalmente este año parecía imposible remontando más de 90 puntos desde el verano cuando después del Gran Premio de Alemania y esa caída parecía que el título ya estaba totalmente imposible y fue remontando, llegó hasta las 7 victorias, fue un poco poniendo la presión sobre Fabio Cartararo que acabó cediendo muchos puntos en estas últimas carreras con varias caídas, con varias actuaciones bastante discretas y al final pues pudiendo dar la vuelta al juego y llevándose un título que sin duda pasará a la historia del motociclismo. La carrera en sí fue de despedidas, especialmente de Suzuki que se marcha de la parrilla y ya no estará el año que viene en MotoGP 2023 y lo hizo con la victoria de Alec Rins, última broche de oro a esta unión de Suzuki con MotoGP y en una carrera pues que también tuvo en el podio a Brad Binder y al español Jorge Motti. Así pues ponemos punto y final a la MotoGP de 2022, pero ya esta misma semana los pilotos empezarán a probar las motos del próximo año. Así pues, ¿qué os pareció a vosotros este gran premio de Valencia? ¿Fue merecido este campeonato para Peco Bagnaglia? Dejad un comentario y os leemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!